Ay, primero a ti, segundo a ti, tercero a ti, mi reina Tú donde estabas, tú hacías falta aquí en mi vida Ay, primero a ti, segundo a ti, tercero a ti, mi reina Yo no me pinto con más nadie, no es mentira Y yo no sé qué me pasó, pero es que me tiene loco Solo sé que me fue yo, que me dio sentir de todo Y ahora yo no me dejo de pensar, no me siento como enamorada Ay, no sé qué pasó conmigo, es lo que a ti le digo Que ella me llevó a la luna solo Todo el año que yo sé, que en este momento se convierte en mi locura Que ella me llevó a la luna y todo, solo fue robando un día Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Ay, muñequita bonita, tú llegas bien a cambiarme la vida Y de una, de una, de una Que ella me llevó a la luna y todo, solo fue robando un día Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Óyelo, Pedro Domínguez Que te la tura, tura, tura Eh, eh, eh Y su linda me trae Y ahora yo no lo dejo de pensar, no me siento como enamorada Ay, no sé qué pasó conmigo, pero lo que a ti le digo Ay, que ella me llevó a la luna y todo, solo fue robando un día Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Ay, muchachita bonita, tú llegas bien a cambiarme la vida Y de una, 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 de una Y ahora, y ahora, y ahora me llevó a la luna y todo, solo fue robando un mes Y en ese mismo momento, óyelo, Campera, feliz cumpleaños, compadre Puro dividir, puro dividir, puro dividir Y entonces, óyelo, Campera, feliz cumpleaños, compadre Puro dividir, puro dividir ¡Pum, pum, pum! Y el 10 de junio, 10 de junio, aproximadamente 15 días Sale nuestro DVD de lanzamiento en vivo Allí en Bailupar en Biblos 10 de junio, así que preparen los televisores grandes Preparen los abanitos, el aire acondicionado Y que no se les olvide, pa' que se esmigajen los parlantes ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muere! ¡Royatado su mosca y su tala! Muchas gracias